Coca-Cola quiere que destapes tu ritmo y celebra Calle 8 como una estrella. Inscríbete para ganar una experiencia VIP en Calle 8 para ti y tres de tus amigos, incluyendo transporte limosina. Inscríbete hoy mismo en la dirección que está en pantalla, o si no, manda un texto al 878787 y escribe Destapa, patrocinado por Coca-Cola, Navarro y Generación N. Para más detalles, visite nuestro blog. Gracias por ver el video y este es el electro tip sheet para ver y hacer en Miami, Nueva York y L.A. Aquí es lo nuevo este semana en Generación Idiot. Y aquí están nuestras recomendaciones para lo que es hot esta semana en la música. Me duele tanto que el juez que no se paró, eso fue culpa de todo, mi decisión. Me duele tanto que el juez que no se paró, 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 no se paró. No se paró, 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 no se paró. No se paró, 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 no se paró. No se paró, 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 no se paró. No se paró, 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 no se paró. And here's what's hot this week at the movies and out on DVD. And here's what's hot this week. Like no place on earth. Dusty, I want you to meet Benjamin. I noticed you didn't have any friends, so I signed you up for the guardian angel program at church. Your mom's smoking hot. If I play my cards right, maybe someday I'll be your real guardian. Good morning, homeschoolers. You're really gonna enjoy the best writer's camp in the state. I'd like to introduce you to one of the greatest science fiction authors of our time. Ronald Shiverny. I'm assuming you love to write fantasy fiction. Except the character names in your stories are suffering. Need thou not be afraid? We can add anus, anus, or anus to just about anything and it becomes magical. So when are you gonna let me read one of your stories? I've let my mom read a few, but they've just made her cry. You can read this. Bronco and Vinaya began their assault on the East Factory. Bronco. I am your soldier. Bronco. Bronco. Sign up for your chance to win a VIP musical experience, limo and all, at Calle Ocho on Sunday, March 14th. Courtesy of Coca-Cola, Navarro Discount Pharmacies, and Generation Enia. Text DESTAPA, that's D-E-S-T-A-P-A, to 878787 and be a VIP at Calle Ocho, courtesy of us. Like you,èmarkan cannabis. Todavolos. Ba signed. KK,